César Monge, director nacional del Movimiento Creo. Buenos días, César, y bienvenido a nuestro programa. Quisiera primero recoger su reacción frente a lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Quito. Usted ve que hemos amanecido en una ciudad cautizada principalmente en el hipercentro de la ciudad, que es muy cerca del Consejo Nacional Electoral. Se ha cerrado el túnel Guayasamín, y en este momento, como vimos hace un rato, ya la policía procede a abrir la vía, pero el ambiente es muy tenso. ¿Cuál es su lectura y su reacción a este tema? Buenos días, Yanet, y buenos días a los ecuatorianos. Mi primera reacción al escuchar al oficial de la policía es coincidir con él cuando menciona que no todos los ciudadanos son responsables de lo que está sucediendo en el Ecuador. Los responsables de lo que está sucediendo en el Ecuador, de este ambiente de zozobra, son los miembros del Consejo Nacional Electoral Correísta, sin duda, porque no han cumplido con su obligación constitucional de garantizarnos elecciones transparentes. Y como la gente está viendo pruebas, como las que presentamos ayer, y otras que seguiremos presentando, evidentemente hay una molestia ciudadana. Ahora, dicho eso, yo creo que las protestas en Quito y en el resto del Ecuador tienen que seguir la línea de lo que han sido hasta ahora, que son manifestaciones pacíficas donde la gente sale, donde no hay, digamos, confrontación, donde no hay heridos, donde no hay altercados graves, y ese espíritu ciudadano, ese espíritu que con altiveza hace que los ciudadanos en todo el Ecuador salen a las calles y digan lo que piensan, en paz, como lo mencionó usted hace unos minutos, yo creo que tiene que seguir siendo la línea de comportamiento, y eso es a lo que nosotros hemos llamado, incluso cuando estamos o formamos parte de esas protestas. Y vemos las imágenes, por favor, producción, si me ayuda con las imágenes, porque en este momento ya la policía ha procedido a abrir la vía, vemos el trucutú de la policía que está retirando los escombros que hay sobre la vía, luego de la quema de llantas, y pues los manifestantes han tenido, de lo que vemos, que retirarse a un lado de la vía para poder abrir nuevamente el paso, y que pues miles de personas que suben cada día desde los valles, desde el valle de Cumbayá, Tumbaco, Puembo, tenemos ahí gran cantidad de poblaciones que utilizan el puente Guayasamín para poder entrar a la ciudad a realizar sus actividades normales. Es importante recordar que hay un ambiente tenso en la ciudad, y pues como lo dice César, pues muchas personas quizás de alguna manera están apoyando esta protesta, pero quizás no están de acuerdo con que se cierren las vías y pues se produzca un caos que perjudique o que complique aún más la situación. César, volviendo al tema, bueno, ustedes ayer presentaron algún detalle de las actas que encontraron con problemas. ¿Cuántas actas exactamente tienen ustedes detectados que tienen problemas y qué tipo de problemas hay? Bueno, primero que nada vale la pena mencionar, como lo dije ayer, que el control electoral del movimiento Creo, de la alianza Creo Suma, de esta unidad con varias organizaciones políticas, porque vale la pena mencionar que este trabajo que realizamos no lo hubiéramos podido hacer si no hubiera habido un trabajo y un esfuerzo en conjunto con muchos actores políticos, nos permitió tener un proceso donde obtuvimos prácticamente el 100% de las actas de la votación a nivel nacional. Y eso lo que nos permite, a su vez, es poder cruzar información entre las actas que surgen de las mesas o de las juntas receptoras del voto, con lo que el Consejo Nacional Electoral sube a su sistema para fines de decirnos quién sacó más votos o quién sacó menos votos. Y lo que presentamos ayer fue una muestra. Y digo esto porque ya escucho que el señor Serrano salió rápido y rápido a decir algo con relación a una impugnación que todavía nosotros no hemos ni siquiera presentado. Él dice, está bien, vamos a revisar 1.795 actas, pero nosotros en ningún momento hemos dicho que lo que buscamos es que se revise 1.795 actas. Hemos dicho, aquí hay una primera muestra que tiene estas inconsistencias. Por ejemplo, hay actas como esta que nosotros presentamos y como estas hay muchas. Hay cientos de cientos de actas y yo le pido, ahí está la cámara. ¿Verdad? Ustedes pueden ver en la parte inferior, por favor, si vamos a la parte inferior. Baje la cámara, por favor. Eso, ahí estamos. Entonces, fíjense ustedes, ecuatorianos, esto es un acta que no tiene firma de responsabilidad. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, Janet, trepa el acta a un sistema del cual surge el resultado de los escrutinios, con actas las cuales nadie se responsabiliza. No sabemos quién hizo esta acta y esta acta que le acabo de mostrar, de enseñar, casualmente gana Lenín Moreno. Entonces, uno dice, a ver, ¿cómo es esto? Si la ley obliga a que las actas estén firmadas por quienes hacen este cálculo y no hay firma de responsabilidad, ¿qué seguridad tiene la ciudadanía que estos papeles sin firma, donde hay números que favorecen en este caso, en este ejemplo y en muchos más, a Lenín Moreno, son realmente parte de un proceso transparente? O sea, lo que nosotros estamos pidiendo ya es el momento. Sí, está clara su posición. Tenemos que ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. Y quisiera saber, primero lo que dijo el Consejo Nacional Electoral es que todas esas actas que no tenían firma fueron luego, digamos, detectadas, esa irregularidad, y se procedió a reconocerlas y firmarlas frente a los delegados de Creo en la Junta Provincial. ¿Eso es cierto o no? ¿Eso es cierto o no? Pero si con este acta que yo le acabo de mencionar, el Consejo Nacional Electoral dio resultados, pues, Janet, ¿cómo puede decir esto el CNE o el señor Pozo o quien sea? Ahora, entonces, si el señor Serrano tiene la predisposición de rápidamente decir, revisemos las 1.795 actas, yo me imagino que él no debe tener problemas si mañana revisamos 20.795 actas o 35.795 actas. Yo personalmente no creo que él tiene los pantalones para hacerlo. Pero ya veremos si los tiene y entonces hagamos lo que por sentido común debe hacerse, para que no haya ningún problema y para que todos los ecuatorianos conozcamos la verdad. Revisemos acta por acta, voto por voto. Y yo seré el primero en venir a este programa cuando se haga ese proceso y se demuestre realmente que el señor Lenín Moreno ganó las elecciones, no con actas sin firma ni con actas adulteradas, donde los votos de Lazo los ponen a Moreno y los votos de Moreno los ponen a Lazo, que es lo que yo demostré en este programa hace pocas horas, sino que realmente Alianza País ganó las elecciones. Y lo que sí preocupa también, Yaneth, vale la pena decirlo rapidito, es que el señor Pozo salga antes de que impugnemos a decir esto es irreversible. Discúlpeme, pero eso es una tomadura de pelo a los ecuatorianos. Eso es inadmisible. Y en ese punto realmente también me parece que el señor Pozo ha actuado de una manera incorrecta. Incorrecta, pero yo quisiera saber, ¿van a presentar o no van a presentar una impugnación a estas 1799 actas? Vamos a presentar una impugnación donde enseñamos una muestra real, tangible. ¿De cuántas actas? ¿De cuántas actas? Bueno, hasta ayer, 1795. Pero, obviamente, en la medida que vamos descubriendo más novedades, las vamos a ir comunicando a los ecuatorianos. Pero lo importante es que con todos estos indicios de fraude, de actas fraudulentas, porque nadie puede argumentar que un acta sin firma no es un acta fraudulenta, o que actas donde cambian los números entre lo que dice la mesa y lo que cuelga el CNE como su acta para sumar los votos no es algo irregular o algo fraudulento. Entonces, vamos a presentar una impugnación que no la hemos presentado todavía porque el CNE no nos notifica. Ojalá que lo haga rápido y que no espere hasta Semana Santa. Y entonces, nosotros, una vez notificados, pediremos la impugnación de todas las actas, Janet. Porque el que nada debe, nada teme. Si el señor Serrano está dispuesto a que se revisen 1795, ¿cuál es la diferencia? Que se revisen 20 mil o 25 mil o todo. Bueno, César, que entiendo que, digamos, la ley no lo prevé de esa manera. Ustedes tienen que presentar las pruebas sobre las actas que consideran cuestionables o que tienen algún resultado dudoso. Pero pedir, no sé si sea posible pedir una revisión de todas las actas sin presentar las pruebas respectivas. Bueno, yo creo que de lo que estamos hablando es de darle al Ecuador transparencia en un proceso electoral. Está claro que la ley para fines de estos procesos electorales no rige. Porque si la ley fuera lo que determinara las acciones que se generan o no se generan, el señor Glass no hubiera estado entregando obras como candidato durante la elección. Eso está prohibido por ley. Y sin embargo, el señor Pozo, y esto nosotros lo denunciamos, no hizo absolutamente nada. Tampoco está permitido utilizar los recursos del Estado, los canales, los que no son corruptos, porque canales como Teleamazonas, Ecuador, esos son malos, corruptos. Pero los de ellos, los que utilizaron recursos del Estado para durante toda la campaña atacar y atacar y atacar a un solo candidato, utilizando el recurso del Estado, insisto, por parte de Alianza País, ahí no está mal a pesar de que eso es prohibido por ley. Así que, si de ley estamos hablando, aquí no hay ley que rige este proceso. Aquí se hace lo que quiere el señor Pozo y lo que quiere su jefe, el señor Correa. Así que, ¿de qué tememos? ¿Por qué podemos revisar 1.795 o las que sigamos presentando? ¿Por qué mejor no le aclaramos al país, abrimos las cartas sobre la mesa y que haya transparencia y que todo el mundo se pueda ir a dormir tranquilo y que paremos este nivel de zozobra porque a la gente no le gusta que le vean la cara? César, otro de los cuestionamientos que se están haciendo desde el movimiento, creo, es el famoso apagón, digamos, electrónico que parece que hubo en el sistema del Consejo Nacional Electoral. que impidió por 20 minutos ver qué es lo que pasaba con, digamos, la publicación de resultados. ¿Y qué es lo que detectan ustedes? ¿Por qué? Pues porque Pozo dice que fue una caída normal por la cantidad de gente que entró quizá en ese momento a buscar resultados, lo cual puede suceder. Pero, ¿qué es lo que le levanta sospechas a usted y al movimiento, creo? Bueno, primero que nada, la calificación de normal a todo este tipo de irregularidades y de inconsistencias resulta que ahora son normales. Yo escuchaba a una representante de Alianza País decir que estas cosas pasan en Argentina, pasaron en Perú, en fin, que son normales. Discúlpeme, pero actas que se trepan un sistema sin firma de responsabilidad, donde con esas actas se suman votos a favor de determinado candidato, hasta donde yo conozco eso no es normal en ningún lugar del mundo. Que ellos lo quieran hacer ver como normal es otra cosa. Y apagones del sistema donde los ciudadanos están ciegos y no pueden ver lo que está pasando, tampoco es normal. Claro, ellos dicen, pero nosotros sí podíamos verlo. Y además por ahí he escuchado que dicen, y los delegados de Creo podían también verlo, lo cual es mentira. Nosotros no podíamos ver nada y ustedes, los ciudadanos, tampoco podían ver nada. Y en ese proceso, antes del apagón, vale la pena mencionar, que el CNE no publicaba los totales. Nosotros no podíamos ver cuál era el número total, Lenín Moreno contra Guillermo Lazo. Solamente habían colgado provincia por provincia. Y entonces, cuando sucede el apagón y vuelve la luz, resulta que el resultado, ahí sí total, es que el señor Moreno iba ganando. Y nosotros íbamos cruzando, me refiero al control electoral que montamos, íbamos cruzando acta por acta. Y cuando llegamos al 51% de las actas, Guillermo Lazo iba ganando la elección. Cuando llegamos al 83% de la comparación acta con acta, entre lo que nosotros teníamos y lo que tenía el CNE colgado, 83%. Lazo seguía ganando y no entendíamos cuando salió esta información. Fuimos al archivo del Consejo Nacional Electoral, de los datos, y lo que encontramos es que en el 95.3% de las mesas en el Ecuador gana Guillermo Lazo, pero pierde en el 4.7% de las mesas en el Ecuador, donde hay una votación muy curiosa de 80 a 20. 80 para el señor Moreno, 20 para Guillermo Lazo. Es decir, ese 4.7% le pintó el amarillo, azul y rojo de verde flex al resto del Ecuador. Una votación absolutamente inusual o curiosa, si lo queremos poner de esa manera. Y cuando vemos dónde están esas mesas, y buscamos las mesas de al lado, porque uno dice, bueno, si una mesa en un territorio donde todos más o menos son el mismo tipo de votante, yo me imagino que los de las mesas de al lado deben haber votado más o menos igual, en estas zonas rurales, donde identificamos estas mesas inusuales de 80 a 20, que son un pedacito chiquititito, donde están los 200.000 votos, y encontramos que las mesas de al lado no votan igual, sino que gana Lazo. Entonces, discúlpenme, idiotas en el Ecuador no somos. Y entonces estas cosas uno tiene que decirlas, y decirlas claro como lo estamos haciendo ahorita. Una última pregunta, César. Si es que no se acepta revisar absolutamente todas, digamos, toda la votación, ustedes están pidiendo una revisión voto a voto de todas las actas, ¿qué va a pasar? La gente está en las calles, hay mucha expectativa y mucha tensión. Yo asumo, por las declaraciones de Serrano, que aquí no hay ningún temor en revisar actas, porque el señor Serrano, antes de que nosotros presentáramos nuestro argumento, nuestra impugnación, dice, no hay ningún problema, podemos revisar actas. Bueno, entonces hagámoslos. Así que asumo yo que Alianza País, que es el que manda en el Consejo Nacional Electoral, no va a tener ningún problema en revisar actas por actas, que yo creo que más allá de un proceso que me imagino yo que el señor Pozo no va a empezar a citar leyes, pues si él mismo no las respeta y no las hace cumplir, hagamos un proceso ciudadano donde todo el Ecuador, ante cámaras de televisión, pueda rever la realidad, y que tengamos todos claros quién realmente ganó las elecciones, para poder salir con esa revisión a decir, no hay problema, continuemos con la vida pacífica del Ecuador. Perfecto, gracias César por estar esta mañana con nosotros. Bueno, pues ustedes ya conocen, en este momento hay una atención preocupante, sobre todo aquí en la ciudad de Quito, tenemos manifestantes en la calle, el túnel Guayasamín amaneció cerrado, también hay problemas en la Manuel Córdoba Galarza, es decir, a la altura del Condado Shopping, en la vía hacia la mitad del mundo, allí también hay manifestantes, y pues según lo que escuchamos al general José Luis Castillo, que lo vemos ahí en el túnel Guayasamín, pues mucha gente más se uniría a lo largo del día a estas protestas, en donde, ¿qué es lo que están exigiendo? Que haya una revisión voto a voto, no solamente de 1.795 actas, sino de todas las actas, es decir, de todos los votos nuevamente.